Mi nombre es Efraín Torres, candidato a la Cámara de Representantes por el partido de la U y el número 118. Para nosotros lo más importante son los niños, por eso hay que cuidarlos, valorarlos, protegerlos y formarlos para realmente tener un cambio en nuestro país. Vamos a presentar la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños, para que este tipo de sádicos salvajes paguen el resto de sus días en la cárcel. Vamos a crear la guardia escolar para cuidar todos esos entornos escolares donde estudian nuestros hijos para que no se vean influenciados por las bandas de microtráfico. Vamos a presentar la ley antilobo feroz para que la justicia tenga todo el tiempo necesario para poder investigar y no tengan que soltar libres a estos salvajes que violan a nuestros niños. Vamos también a crear la escuela de padres de manera obligatoria para educar a nuestros papás de Colombia y sepan educar a nuestros hijos. Recuerda acompañarme el 11 de marzo a votar por la Cámara de Representantes por Bogotá con el partido de la U y el número 118. Primero son los niños.